¡Hola chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Sé que he estado muy perdida, pero he tenido un montón de cosas y me han pasado un montón de cosas. Así que si queréis poneros más al día, os invito a que vayáis al canal de vlog y lo veáis por aquí. Las cosas que me pasan, pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Os voy a enseñar... Hoy os voy a traer un vídeo del regalo más original. Es una historia preciosa, así que te invito a que si quieres alguna vez regalarle a alguna persona especial un súper detallazo, pues que te quedes ahí, que escuches la historia y te va a encantar, te aseguro que te va a encantar. Así que si quieres escuchar esta historia y regalar un regalo muy bonito para alguna persona especial, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Hola chicas! Quería compartir esta historia de este colgantito de aquí, de este pajarito de aquí, que se llama Los Ahoras. Y me lo regaló mi marido para el día de San Valentín, que ya han pasado tiempecillos, pero quería compartirlo. No quería que se quedara el regalo solo para mí. Quería compartir la historia porque me parece una historia preciosa y un significado, el regalo, un significado preciosísimo para alguien especial. Así que os doy ideitas también, si tenéis que hacer algún realito para vuestra persona especial, que tengáis ideas, porque a mí me encantó y yo creo que le puede encantar a más gente. Y bueno, esto viene todo. Lo pidió por internet, porque hay muy pocos sitios físicos donde los vengan. Aquí en Granada creo que solamente hay una o dos joyerías en toda Granada, pero no sé ni dónde, él lo pidió por internet. Y venía en este sobrecito, que pone felices picotazos, arroba losahoras, losahoras.com En este sobrecito muy bonito. Y pues eso, dice, cierra los ojos, respira hondo y sonríe. Losahoras. Viene con esta tarjetita de aquí. Y también venía adentro esta pegatina, que la pondré en algún sitio especial. Cierra los ojos, respira hondo y sonríe. Que es la frase con la que tienes que abrir y empezar el regalo y estar, pues eso, abierto al positivismo. Bueno, dentro del sobre venía esta bolsita de aquí tan preciosa, con el pajarito de losahoras, que es este. Y ahora vamos a ver cómo viene el packaging y todo, porque es que esto no tiene desperdicio ninguno. O sea, desde que abren la bolsita es disfrutar el momento. A mí por lo menos me encantó. Bueno, viene, pues eso, así, esta cajita tan mona, con la cuerdecita, los detalles, viene súper, con un montón de detalles. Y por aquí trae como un vale, para que lo rellenen. Bueno, la cuestión es que coges la cajita, la abres así con su cuerdecita y quitan la caja. Y dice, paso uno, dale un beso a quien te lo ha regalado. Paso dos, respira hondo, abre la cajita y sonríe. Se te pone carilla y risa de tonta, pero tú la abres ya. Y te encuentras el paso tres. Tres, con mucho cariño porque, y ya, la persona que te lo regala puede escribir la frase que quiere. Que a mí me puso, eres el amor de mi vida. Con mucho cariño porque eres el amor de mi vida, el amor más grande del planeta. Mi todo. El amor más grande del planeta es porque es nuestra canción, que eso no es la boda al entrar al restaurante. Es nuestra canción de los dos y el título es el amor más grande del planeta, por eso me he puesto esa frase. Ese sería el paso tres, quita una tarjeta y ahora saca esto que hay aquí, que trae esta pincita. Y viene el paso cuatro, el cinco. Dice el cuatro, quita la pinza. Quitamos la pinza. Desdóblalo con cuidado. Lo desdoblamos. El paso seis, siente el roce del papel en tus dedos. Siete, disfruta de la lectura. Y todo te viene con flechitas para que sepas por dónde tienes que ir abriendo. Ocho, la leyenda de los ahora. Así que ahora, relájate, tómate un té, un cafelito, un agua y escucha muy atenta la historia porque es preciosa y te llega al corazón. La leyenda de los ahora. Cuenta una leyenda universal que hace muchas épocas las personas eran animales simbióticos. Iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto, de plumaje brillante y canto melódico. Y como un susurro se llamaba ahora. Los ahora acompañaban a los humanos día y noche, revoloteando por sus cabezas en silencio. Y eran pajaritos muy sabios y sencillos. Cada vez que sus simbiones contemplaban un paisaje hermoso, miraban a alguien a los ojos o vivían cualquiera de esos mágicos eventos que suelen discriminarse solo por ser cotidianos, el ahora les daba un pequeño picotazo en la cabeza y cantaban. Entonces las personas tenían un momento de conciencia y vivían el presente con más nitidez y eran felices. De hecho, los ahora se alimentaban de las emociones que se desprendían de estos momentos. Y de ahí la simbiosis. Había gente que se hacía muy amiga de su ahora. Y esto les daba momentos de conciencia a cada instante. Sin embargo, algo ocurrió. Llegó un punto en que por motivos siniestros la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves. Una de plumaje negro y otra de plumaje blanco. Se llamaban antes y después. Y poco a poco los ahora fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció. Y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no es el final de la historia. Pues la leyenda asegura que los hermosos ahora, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros. Esperando que retomen la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo. Incluso dicen algunos que si cierran los ojos, respira hondo y sonríe, podrás sentir en el corazón y en la mente el canto y el picotazo del ahora. Y al volver a abrirlo el mundo será brillante. No me digáis que no es precioso. Así que yo tengo aquí mi ahora, que tiene el piquito. El piquito del pajarito tiene que apuntar hacia el corazón. Y pues eso, te recuerda que hay que vivir el instante, el momento. Y que el presente es lo que importa. Que ni el antes ni el después. Es que no te comas la cabeza y que tienes que vivir el momento. Así que me parece un regalo precioso, que no me lo voy a quitar nunca. Porque además me encanta. Me lo ha regalado en doradito, que es plata bañada en oro. Está también en plata, plata y creo que el pajarito con brillantitos. Creo que lo han sacado nuevo. Pero bueno, ese sería el paso 8, que es la historia. Y seguimos con la caja. Trae una flechita por aquí y dice paso 9. Descubre la hora que llevas dentro. Y ya al abrirlo, aquí venía pegado el colgante y pone paso 10. El pico debe apuntar al corazón. Así que, bueno, aquí te trae, en la parte de atrás de la cajita te trae un vale. Dice vale por un picotazo juntos en, para que escribas lo que quieras. Y dice mientras y para que escribas lo que quieras. Y luego hasta la fecha de validez. Mirad que cosa más cuqui. La fecha de validez por aquí y por aquí. Y pues, él me ha puesto que vale por un picotazo juntos en la playa de Nerja. Mientras nos miramos fijamente a los ojos con nuestra bebé. Así que, pues, es un regalo preciosísimo. El vale viene por detrás de la cajita. Esto trae aquí su pincita puesta. Que además es que lo voy a guardar con mucho cariño. Porque es que me chifla. Es un regalo precioso. Y todo metido en su cajita, paso por paso. La pincita, el paso 3. En la caja viene el 1 y el 2. Así que me parece monísimo. Esto lo voy a guardar con todo el cariño. Porque aunque el pajarito me encanta. Pero es que esto me encanta muchísimo. Y la historia me parece preciosa. Así que solo quería compartir este regalo. Que me llegó al alma y al corazón la historia. Y quiero compartirla con vosotros. Porque, pues eso. Si os llega también a vosotros y os gusta. Esto trae la suerte que te lo regalen. No es que te lo compres tú. O sea, la suerte es que se regale el pajarito. Que trae la buena suerte. Pues eso, que te lo regalen. Que me parece un regalo preciosísimo. Y que siempre lo voy a llevar apuntando a mi corazón. A tener la mente aquí y ahora. Y que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado esta historia. Que muchos besos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!